Y así lo recibe al máximo ídolo, la gente de Boca, a Carlos Bianchi. ¡Escuchemos! Casi hasta colorado se pone el Virrey. No ha acostumbrado a atravesar estos momentos deportivos. Se va ubicando en el banco de los suplentes el saludo. Como uno le marcaba recién. Un alumno de Bianchi, Pellegrino.